En escena un volcán, material pirotécnico de uso común y que muchos permiten que manipulen sus hijos. No queremos reaccionar ante personas que han fallecido, queremos ser preventivos. Y es que los miembros del grupo de intervención y rescate de la policía advierten, la pirotecnia no es juego, es material explosivo. Se bajó en un 12%, entonces nuestra aspiración en este año es bajar mucho más. Tanto la carne, la sandía y el pollo tienen una camareta cada uno, de esas que se compran para las fiestas de pueblo. Puede ser una mano, puede ser una parte del cuerpo. Cada año cientos de personas sufren accidentes por uso de material pirotécnico, el 70% de ellos son niños. Realmente son bombas de tiempo. Nosotros vemos una demostración con media libra de pólvora. En las fábricas clandestinas meten quintales de pólvora negra. De ahí que los controles serán estrictos. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Gracias. Gracias.